¿De cuál de todas las prillizas de oro fuiste doble de manos? Ah, no, que... No sé. ¿De cuál de todas? Lo que sí yo tengo para decir es que yo empecé mi carrera con este dedo. ¿Cómo fue eso? Bueno, nada, que yo iba a los castings y no quedaba, no quedaba, no quedaba, y el señor que me mandaba a los castings le di lástima porque le dije, bueno, no me llamen más porque no le gusto a la gente, ya está. ¿Casting de publicidad? Sí, de publicidad. Y entonces el tipo me dijo, bueno, anda directamente el jueves a tal productora y directamente haces la publicidad. Le digo, pero ¿y cómo? ¿De qué es? Vos andá, vos andá. Bueno, y yo fui, me senté en la productora, vi un montón de gente, salió una señora con una planilla y dijo, la doble de manos... Una joya. Y yo sabía de lo que me estaban hablando, yo estudiaba biología, imagínate, no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, yo quería unos mangos nada más, o sea, podía hacer cualquier cosa, ya tenía Tommy, entonces dije, bueno. Y de repente cuando está diciendo eso veo las trillizas de oro que en ese momento eran... Sí, sí, sí. Wow, hubieran recontratado, unas rubias, mirá, ahí están, una cosa de locos, ¿viste? Pasan ahí, pasaban con los chiquitos y chile guajaja, riéndose. Felices, felices. Felices, felices, ¿viste? Y pasan yo, ay, las trillizas de oro, ¿qué se pasaron ahí? Dale, nena, me dicen, vení. Y me llevan a un galpón, ponen una mesa, ponen una tela verde, un croma, claro, y un líquido azul, un pañal dado vuelta y me dicen, vos con esta mano tirá el líquido azul y con esta en el pañal hacés así. Sí. Y yo pensé que estaba en cámara, ¿entendés? Entonces yo hacía como... Que el plano era la que era de acá, que era de las manos. Pero bueno, esas manos hablaban, actuaban. Y así empecé, o sea que yo le digo un montón a este dedo. Cuidalo siempre, asegúralo. Como Cintia Fernández que aseguró la cola. ¿En serio? Próximo, sí. Un palo verde y crote, es rarísimo. Yo no sé qué tendré esa cola. Próxima. Es verdad, eso ya lo hablamos. Era lo de Franchera. Oscar Martínez o Dadi Brieva. Los dos compañeros de Ciudadano Ilustre. Bueno... ¿Con Oscar volviste a trabajar o no? No. No, Oscar no estaba en... Guillermo estaba en... Con Guillermo en mi obra maestra. Mi obra maestra. Sí. Y me parecen dos muy buenos actores. Ay, pero no me estoy jugando, no sé yo, no me estoy jugando. Es que es muy difícil la pregunta. Muy difícil. ¿Cómo fue hacer el Ciudadano Ilustre? Fue, para mí... Con Dadi, con Oscar. Fue espectacular porque tanto quería hacer cine y esta película me pareció tan espectacular que tardó un montón en hacerse. ¿En serio? Claro, porque ni bien me llamaron hasta que se hizo, pasaron como cuatro años. Un día me lo cruzo a Oscar Martínez, que es un señor muy serio. Sí, estuvo acá hace poquito. Bueno, claro, porque... Ahí está, mira, esta escena... Mi primera escena con Oscar Martínez, yo temblaba. Temblaba. Ay, sí, pero qué linda es. Miren qué linda luz. ¿Y te lo cruzaste y qué le dijiste? No, y le dije, sí, vamos a hacer una película juntos. Me dijo, qué película, Ciudadano Ilustre. Me dijo, no, esa película no se va a hacer nunca. No, pero le digo, es la única oferta de cine que tengo, así que te pido por favor que se haga. Y acá está. Y nos pasó de todo con esa película. Venecia, los aplausos, los festivales, todo lo que pasó fue impresionante. Qué hermoso, hermoso. Próxima. ¿Es verdad que Neki Galotti fue tu salvadora en tu primera etapa de Paratí? Sí, absolutamente. Fui a hacer la etapa de Paratí. Nada, de vuelta, venía de estudiar biología, tenía un hijo. Claro, no tenía esa idea. Sí, como la quiero, mi gran amiga. Y bueno, y llegué a Paratí en un cuartito, en ese momento no había ni maquillador ni peinador, nos teníamos que arreglar solas. Y Neki era una modelo muy top, ya había triunfado en el mundo, había sido Miss Argentina, qué sé yo. Y bueno, yo llegué a ese cuartito y nada, de vuelta la miraba así como no podía creer estar con Neki ahí. Y ella me dice, dale, apurate que tenemos que hacer las fotos. Le digo, no, 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 no tengo nada, yo no tengo maquillaje, nunca me había maquillado. Y entonces me dice, usa lo mío. Y ella seguía, ¿viste? Así con el delineador. Y yo la miraba y me dice, dale. Le digo, es que no sé maquillarme, no sé hacer nada. Y ella me maquilló, me hizo todo, salí tapa, mi primera tapa. Y además ella fue a lo de Piñeiro y le dijo, esa chica, Ricardo, que mandaste nueva, va a triunfar. Qué hermoso. Es mi gran amiga. Hermoso, hermoso. Amo, 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 amo. Ahí está, mirá, todas mis amigas del mundo de la moda. Qué hermoso, quedaron ahí. Ahí están, mirá, Pérez Garbesi, Adamasso, Rafina Frers, Térez Frías, Evelyn Sheil, Mariana Arias. Falta Teresa, ah no, está allá Teresa Calandra, no la veía, estamos todas ahí, Adamasso. Uno te ve súper en eje y tranquila, pero ¿has mandado al carajo a alguien recientemente? ¿Cómo? Ah, al carajo. ¿Sos de mandar al carajo? Soy de la media vuelta. Ah, chau. Sí, sí, no, te perdiste la oportunidad de quedar bien conmigo. Lo lamento tanto. Lo lamento tanto por vos y me retiro. Me encanta. No, 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 no me gusta evangelizar ni decirle a alguien que tiene que ser de otra manera, que tiene que cambiar y qué sé yo, listo, ya está. Si machea, machea, si no machea, no machea. Estábamos vuelta a la página. Me encanta, me encanta. Esta me gustó. En las grabaciones de la dueña, ¿comías sacuchitos con Mirta? Sí. ¿En serio? Sí, obvio. ¿De qué? ¿De mortadela? Mirta come, ¿eh? Sí, claro. Sí, Mirta come, son muchitos y qué sé yo, sí, por supuesto. ¿Te divirtió trabajar con ella? Me encanta porque la quiero, muchísimo la quiero. Trabajé un montón porque había una época que ella hacía unos desfiles en el interior y nosotros íbamos todos con ella. Y yo siempre me sentaba al lado de ella y le pedía que me contara historias del cine, siempre del cine. Claro, ahí ya enfocando. Me encantaba. Esta, mirá. Ay, qué juventud, por favor. ¿Cuánto pasó? Esto es los simuladores. No, no, eso es la dueña. Ah, la dueña. Ah, perdón. Ahí está. Ay, míralo, míralo, míralo. Usted sabe quién soy yo. Claro. Yo era malísima ahí con ella. Y ella me decía, porque venía por guión unas palabras tremendas, no me digas esto, querida. No se vende. Es la que me digan. Es lógico. Lo que pasa es que el árabe quiere volver a hablar con vos, Sofía. Ah, eso me gusta, no estaría mal. Arregla la cita. ¿Y si mejor le doy una tarjeta personal tuya? Bueno, cómo no. Qué linda. No, estoy para verme todo el capítulo de la dueña. ¿Ah, sí? Estoy para vermelo todo. Qué divino. Yo la quiero un montón. ¿Sabes por qué? Porque ella es una artista que es muy generosa con los artistas. Va a ver todas las obras, después comenta. Y bueno, no se pierde nada. Es una leyenda. No, no, es lo más. Claramente Mirta es un ejemplo de mujer, de persona y demás. Vos hoy, ¿cómo te ves a vos misma? Hoy, digo, en este momento de tu vida, donde toda la gente que te admira mucho, donde de verdad has cumplido, no sé si todas, pero al menos de las que contaste, muchas de las metas que te has propuesto. Cómo me veo y feliz, estoy ahí. Yo creo que la felicidad tiene que ver con eso, con la relación que uno logra con uno mismo. No importa las circunstancias. Si uno logra ser feliz con uno, está contento con lo que construyó, con lo que construye, con su circunstancia, uno es feliz. ¿Y qué más? No me importa nada más que eso. Ser feliz, hacer felices a los que tengo cerca. Me equivoco un montón y a veces por equivocarme no hago feliz a alguien, pero bueno, trato de darme cuenta y corregirlo. Qué sé yo. Eso es lo único que me importa. Me encanta, me encanta.